Mi agradecimiento a todos ustedes, mi agradecimiento al pueblo de Puerto Rico y adelante, que yo sé, las mejores páginas de nuestro futuro aún están por escribirse. Alguien le sopló al oído a Ricardo Rosselló, mira, habla con el niño en brazos. Eso sensibiliza a personas y atenúa los intentos de mandarte a freír espárragos. Se le nota en el tono de voz y en el rictus de la boca, que tiene una mezcla de nervios y contentura porque me perdonarán y podré volver, y recurre al mismo discurso que tienen todos los políticos aquí. Habló la democracia. Quería tomar un minuto para felicitar y agradecerle a todos los funcionarios que han tomado de su tiempo para defender la democracia. ¿Cuándo entenderán que no es la democracia ni el pueblo de Puerto Rico el que participó en ese concurso de belleza porque los que votaron con B pequeña a Ricardo Rosselló fue la gente de su tribu y los más cercanos y ortodoxos? Esos no son los que votaron con la B larga a Ricardo Rosselló en el verano del 19. Y esa gente aún no ha hablado, pero suponemos en algún momento hablarán. Habrá que ver. Mientras, don Ricky promete que lo hará sin paga. Yo veo este panorama y aunque no lo busqué, lo cierto es que si el pueblo me da esa oportunidad, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer con fuerza, lo voy a hacer con convicción y lo haré de una forma donde yo entienda que pueda ayudar a adelantar esta causa y esta gestión. Y allá vamos con la particular lectura de la democracia de nuevo. Yo tengo que respetar la democracia, igual que los que no votaron por el exgobernador, los que protestaron en el 2019, tienen que respetar esa votación que se llevó a cabo, yo también. Hay algunos simpáticos que matizan y adornan las situaciones. Ah, y son nuestros hacedores de leyes, ¿sabe? Y téngalo por seguro que jamás han cuestionado el comportamiento ético de su líder y los 11 brothers del chat. Aunque cuando se mofaron de todo el mundo y agarraron de pendejos a sus propios compañeros, como dijo Ricardo Rosselló, también hablaron y se rieron de él. Si Carlos Rosselló, con nominación directa, el pasado alcalde de San Juan Jorge Santín en la papeleta de la Cámara de Representantes, Mayita Meléndez y Jorge Roberto Lezano. En el Senado, pues, y tiene el producto de Soraya, Justo, y linda por la mujer. Pues ya se eligieron los seis cabilderos por la estadidad. Dos deberían ir a sentarse al Senado y cuatro a la Cámara. Los comandará, aunque dicen que todos son iguales, lo que es mentira, Ricardo Rosselló. Esto, en alguna medida, devela a toda la tribu estadouista. Ricardo Rosselló ya es parte del nuevo gobierno porque lo metieron por la cocina. Bueno, el exgobernador, pues, nadie tiene duda de que es una persona muy comprometida con el ideal estadista. Trabajó con anterioridad a ser gobernador en una iniciativa que de Boricua ahora es. También, pues, uniendo a voluntades de personas que creen en la soberanía. Nosotros, los estadistas, creemos en la soberanía, pero creemos en la soberanía dentro de la bandera, en una unión. Parece que ninguno estuvo jamás de acuerdo con expulsar del gobierno a Ricardo Rosselló. En su momento lo aceptaron con las muelas de atrás porque no tenían más remedio con la gente en la calle. Escondieron la cabeza bajo la tierra por un tiempo y ya han regresado en solidaridad con su líder. Lo que es la realidad del verano del 2019 no es la realidad de la primavera del 2021. Él recibió un respaldo del pueblo estadista y todos tenemos un mandato para promover la estadidad. Nadie en Puerto Rico puede cuestionar de Ricardo Rosselló que sea estadista o no. Todo el mundo sabe que es un buen estadista y en ese sentido vamos todos a luchar por lo mismo. Ahora sale a la luz que Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz para votar de forma ausente en las elecciones para cabilderos en Washington, en la que él salió elegido, usaron información fraudulenta. Pusieron como dirección una casa de Guaynabo que era de ellos y vendieron en el 2017. Aunque algunos dicen que en la Comisión Estatal de Elecciones es la que tiene la información atrasada. De cualquier manera, de ser eso verdad, no se puede tomar como si fuera una travesurita. Porque nos da una idea del carácter. Si un tipo roba un dólar del escritorio de un compañero, ¿qué hará cuando pase por donde hay millones sin vigilancia? Cometió sus errores, claro que sí. Creo que pagó por esos errores. Y está ubicado allá a nivel federal, conoce Washington, conoce el Congreso y creo que tiene un compromiso ineludible con que Puerto Rico logre la igualdad a través del proceso de admisión. Esas son las consecuencias de no haber culminado el proceso de residenciamiento. Porque quizá, si se hubiese hecho, se le podría haber sancionado a Ricardo Rosselló con la pena de no poder elegir ni ser elegido. Por lo pronto, es un tanto difícil explicar al mundo cómo entender que un pueblo que obligó a un gobernante a renunciar y echarlo a correr sin disparar un solo tiro, ahora lo traiga de vuelta. Es una vergüenza. Eso se lo tengo que decir. ¿Cómo es posible que una persona que salió del país tan desacreditada represente particularmente a los estadistas? Los estadistas deberían estar mejor representados. El tema electricidad, autoridad, sindicato, trabajadores, Luma Energy, privatización, inicio de la temporada de huracanes, aún cojeando después del huracán María en el 2017, a solo días del 1 de junio que entrará Luma a manejar la autoridad, da miedo el porvenir. Los trabajadores dicen estar claros. ¡Nos vamos más y no tenemos miedo! ¡Nos vamos más y no tenemos miedo! La lucha de los trabajadores energéticos sindicalizados continúa en la calle para intentar impedir el contrato con Luma, que ya se ha gastado más de 100 millones en pagar a sus gerenciales y para la cual el gobierno y la Junta piden cerca de 800 millones más para iniciar sus tareas. Ese es uno de los principales cuestionamientos de los que no quieren a Luma. Es la única privatizadora del mundo que no pone un solo peso para funcionar. Un solo pueblo, una sola familia energética y vamos a sacar a Luma. Aquí nadie se quita. Aquí nadie se quita. Hasta que saquemos a Luma. Gente, seguimos hacia adelante. En la calle incluso se dio algo que no parecía posible. Que los dos sindicatos, UTIER y la UITICE, se unieran en una marcha contra Luma porque hace un tiempo atrás, el presidente de la UITICE admitió que ellos no tenían controversia con Luma porque habían arreglado todo. Parece que eso no era tan verdad. ¡Estos reyes! ¡Los empleados de la UITICE! ¡Te decimos de hoy en adelante! ¡Que tú vas pa' Londres! ¡Que tú vas pa' Londres! El presidente de la Unión miente y lo que tiene es un grupito de dos o tres con Luma. Pero al parecer tiene alguna oferta económica de parte de Luma, por lo que podemos entender, y ha traicionado a la matrícula UITICE. El GOBE emite nuevas órdenes ejecutivas relacionadas con la pandemia del COVID-19. Algunas de las medidas importantes son se elimina el toque de queda. Los comercios y restaurantes aumentan a un 50% de aforo, incluyendo cines, teatros y anfiteatros. En el caso de establecimientos de comida, pueden operar en horarios de 5 de la mañana a 12 de la medianoche. En general, se liberalizaron las medidas que hasta nos impedían sacarnos las mascarillas al hacer ejercicio o ir a la playa. Ya no más. Si estamos vacunados. Así lo anunció el GOBE. Estamos ready, Parcholi. Las actividades sociales tienen que cumplir con los límites de ocupación de la capacidad de los establecimientos. Los asistentes tienen que presentar prueba viral negativa, ya sea PCR o antígeno, excepto si están vacunados completamente. No todo está perdido. Todavía se ven historias bonitas que enriquecen y provocan sonrisas. Miren, un librero de Inglaterra se vio obligado a dejar el local que durante años fue su librería porque el dueño le subió al alquiler. Encontró otro local más barato, pero trasladar miles de libros era difícil, así que pidió ayuda al barrio. Hicieron una cadena humana de 250 personas con gente así. El mundo no se pierde. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y 7 Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en 7 días.